Hola, muy buenas tardes para todos, un feliz viernes y como todos los días de lunes a viernes les digo, Pari, hueleando con vos, bienvenidos al consultorio de Telemedellín donde nos reunimos a conversar, a charlar, a aprender, esperamos que ustedes siempre estén acá, no solo viéndonos en televisión, sino también contactándonos por medio de nuestra línea telefónica 268-6033, estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, esto es Villa Carlota en esta ciudad, aquí puede venir por medio del metro, en la estación Poblado o la estación Industriales, tenemos un parque maravilloso, puede disfrutar de nuestros árboles, puede venir a almorzar, hacer un picnic y este domingo puede venir a disfrutar de las clases que nos regala el Inder, digámoslo así, como en asociación con nuestro canal Parque, la Alcaldía y el Inder, nos dan estas clases para que ustedes disfruten los domingos del parque, también tenemos un tour, el tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión, vamos a empezar a paribolear y primero que todo, como siempre, saludo a mi amigo Andrés Felipe, Andrés, pariboleando con vos. Pariboleando con vos, pariboleando con vos, con cada uno de ustedes, que todas las tardes son fieles televidentes, que rico contar con su compañía, no solamente porque nos vean ahí a través de la pantalla, sino porque, como les dijo Natalia, cogen ese teléfono y marcan todos los días muy puntuales, la línea 268-6033, 268-6033, y no nos cansamos de invitarlos. Mire Natalia, que todos los días tenemos nuevos televidentes y dicen, ¿cómo así que hay un programa para consultar? ¿Consultar de qué? Pues hay unos días que tenemos temas de salud donde integramos salud mental, otros días temas jurídicos y temas de ciudad. Hoy, por ejemplo, tenemos uno de esos días en los que podemos hablar de cuerpo, mente y espíritu, donde estamos integrando no solamente la medicina tradicional, sino nuevas alternativas para buscar nuestro bienestar, la calidad de vida. Y por eso, Natalia, entonces de una vez vamos a presentar el tema del día, que es la sintergética. ¿A usted le suena este concepto o es nuevo para usted? Para mí, le cuento que es realmente nuevo. ¿Usted como ya lo había escuchado o no? Yo ya lo había escuchado, ya lo he investigado, lo había investigado un poco, incluso hablando un poquito con el invitado antes, pareciera que ya he estado en terapias sintergéticas, pensaba que eran acupuntoristas, pero sí he tenido la experiencia de medicina sintergética. Vamos a entenderla muy bien, porque no entendiera cómo funciona, pero hay algo que sí debemos decir en Parigüeleando con Voz y nuestro canal Telemedellín siempre nos dice, nos quiere enviar un mensaje. Los tratamientos, cuando hablamos de medicina, no los podemos suspender. Si ustedes están yendo donde sus médicos, no pueden suspender sus tratamientos médicos con la medicina tradicional. Estas son nuevas medicinas que se están incorporando en Colombia desde 1980 por el doctor Jorge Carvajal, pero ustedes entonces pueden acoplar estas terapias, pero no dejen de funcionar o de ir donde sus médicos. Esto es muy importante y necesitamos que tengan este mensaje durante todo el programa. Entonces vamos a invitar al doctor que tiene muchísimos mensajes para darnos y nos va a dar también pautas para que realicemos sin ni siquiera tener que ir a terapia. El doctor es Gabriel Jaime Gallego, él es médico especialista en sintergética, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, tiene estudios en acupuntura china, terapias neural, homeopatía, esencias florales, bioenergética, manos para sanar. Doctor, muy buenas tardes, Pariboyleando con vos. Muy buenas tardes, muchas gracias a Natalia, a Andrés, a Telemedellín, a todos los encargados del programa, a todos los televidentes y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, doctor Gabriel Jaime, lo primero que queremos resaltar y ser muy insistentes, además de la línea telefónica 268-6033 para que participen, es que todo este contenido del programa de hoy lo está desarrollando un médico cirujano que tomó una corriente donde vio una alternativa para complementar precisamente todo ese conocimiento en la búsqueda de calidad de vida para todos nosotros. Ese es el mensaje que queremos dejar inicialmente Pariboyleando con vos. Entonces vamos a definir por qué un médico cirujano busca otras alternativas que no solamente se basan en la medicina tradicional, en lo que conocíamos, y resulta, ¿cómo es la sintergética? Bueno, gracias Andrés, sí, la idea es que yo desde el bachillerato a mí me encantaba todo lo que fuera energía y investigaba, me gustaba mucho el yoga, me gustaba todo lo que tuviera que ver con energía. Luego ya cuando empezamos a darnos cuenta que realmente no somos este cuerpo físico únicamente, tenemos 14 sistemas de energía más o menos que están nutriendo este cuerpo físico. Entonces lo viví en carne propia, yo tuve una rinitis toda la vida en la universidad, tuve una rinitis que me pasaba con el pañuelito acá, y hasta que me hice tratamiento con bioenergética, yo me curé completamente hasta el día de hoy. Y así hemos encontrado muchos pacientes que en la sintergética encuentran una solución a su problemática. Básicamente es entender que no solo somos un cuerpo físico, sino que tenemos sistemas de energía alrededor de nuestro cuerpo físico y al interior que están nutriendo nuestro cuerpo físico. Pero ustedes también hablan del individuo socioculturalmente, de las emociones, o sea, está mente, cuerpo y alma, los 14 cuerpos energéticos, pero también, digamos, por ejemplo, hoy estamos en la implosión o en el derrumbamiento del edificio Mónaco y entonces se vive esa experiencia de violencia, de qué es lo que pasa ahí, qué es lo que nos pasa a nosotros. Culturalmente eso nos afecta en el cuerpo emocional, en las energías también. Correcto, Natalia. Para entender lo de los cuerpos, yo pongo un ejemplo, y es la carroza tirada por un caballo. El jinete es como nuestro cuerpo mental, es la mente, nuestros pensamientos. El caballo es como el cuerpo emocional. La carroza es nuestro cuerpo físico. Y dentro de la carroza, ¿quién va? Va el alma, va nuestra dimensión espiritual, va ese ser perfecto que todos tenemos y que es uno de los mensajes importantes. Esos cinco elementos tienen que estar armónicamente, porque si el caballo, si nuestras emociones están desbocadas, tumba la carroza, acaba con el caballo, con el mismo, y acaba con el jinete y nos destroza. Si nuestros pensamientos están dispersos, son negativos, también no va a funcionar bien toda esa unidad. Y si estamos desconectados del alma y en nuestra dimensión espiritual, igual no vamos a funcionar armónicamente. Entonces, lógicamente, la implosión hoy, eso genera tristeza, eso genera recuerdos que pueden afectar nuestro cuerpo emocional si no estamos tranquilos, armónicos, y lo recibimos como un evento en el cual se aprende el pasado para tener un bonito presente. Bueno, doctor Gabriel, Jaime, Natalia, aquí ya tenemos más o menos un esbozo de lo que se puede lograr, ¿cierto? Llevándolo un poquito más allá. Pero entonces partamos nuevamente del tema medicina, también mencionamos que es bioenergético y luego sintergética. Entonces, uno dice como televidente, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? O más bien, ¿será que tienen un punto en común la medicina tradicional, la bioenergética y la sintergética? A ver qué nos ayude aquí como a enredar un poquito este tema. Perfecto. La idea es poder integrar todas las medicinas y encontrar dónde se unen. Porque la medicina es una sola, es la medicina que va a ayudarle al paciente a sanar. Entonces, ahí integramos. La medicina sintergética toma de la medicina clásica. Ahorita vamos a ver que hay filtros, informaciones que toman lo mejor de la medicina clásica y los últimos descubrimientos de la medicina clásica. Toma de la medicina china, de la acupuntura que la descubrieron hace 5.000 años los chinos. Y hoy en día la física demuestran que esos canales y esos puntos de acupuntura existen, que no era cuento chino. Es real que existen en nosotros esos canales. O sea, todo siempre está en el cuerpo. Todavía estamos tocando el cuerpo. Estamos tocando los niveles de energía del cuerpo. Miramos la medicina ayurvédica, que ya maneja algo que se llama la información. La información es cómo el hígado se está mirando en su primer cuerpo de energía y ahí está la memoria de cómo debe funcionar ese hígado perfectamente. O sea, hay una memoria perfecta de cómo debe funcionar este cuerpo físico. Así en cada uno de los órganos. Así en cada uno de los órganos, sí. Entonces, precisamente nos enfermamos cuando nos desconectamos de esa memoria. Igual, ya nos dimos cuenta que no solo teníamos esos dos niveles de energía, los puntos de acupuntura, los canales de acupuntura y la información de la medicina ayurvédica, sino que teníamos otros sistemas de energía como el láser. Hay energía láser, hay unos fotones de luz que están circulando y que están iluminando y que mantienen en armonía este cuerpo físico. Entonces, mente, cuerpo y alma y 14 cuerpos energéticos. Vamos a ir armonizando todas estas energías y seguimos hablando sobre Sintergética. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y recibimos una llamada desde el centro. María Hernández, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Adelante. Mi pregunta para la persona que está hablando. Sí, el doctor Gabriel Jaime Gallego, adelante. Sí, para el doctor Gallego. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esta rama, ¿cómo se llama? Sintergética. Sí, señora. Con la mente. Sí, señora. Porque pasa que hay que seguir tratamientos médicos muy largos y uno se aburre con tantos resultados pésimos de los mismos medicamentos que hacen una cosa bien, pero también hacen otro mal. Entonces, ¿qué hacer? Es bueno para la mente. ¿Cómo se hace? Bueno, muchísimas gracias por pari-huelear con nosotros, doctor. Bueno, muchas gracias, Mary, por la pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de los sistemas de energía tenemos un cuerpo de emociones que realmente está cargado de todas nuestras emociones. Si son emociones armónicas, positivas, ya la Universidad de Harvard demostró cómo el cuerpo físico funciona bien porque se activan todas las hormonas, como la serotonina que es la hormona que nos hace crear, ser felices, estar alegres. En cambio, cuando llenamos ese cuerpo de emociones, de emociones negativas persistentes, porque hay que aclarar que todas las emociones son importantes, todas hacen falta. El problema es no quedarse uno pegado. La tristeza nos salva muchas veces porque nos lleva a interiorizar, a pensar, pero si nos quedamos pegados en la tristeza vamos a ir a la depresión. El miedo nos salva muchas veces. Entonces, si yo voy a 300 kilómetros en la moto por la autopista, el miedo me dice, hey, cuidado, te podés matar. Pero si me quedo pegado en el miedo, me voy a frenar, voy a perder toda mi creatividad, toda mi felicidad, toda mi alegría. Entonces, la sintergética trabaja a ese nivel emocional. Tenemos métodos para equilibrar todo ese nivel emocional y enseñarle al paciente cómo debe equilibrar ese nivel emocional. Y también está el cuerpo mental, que son el cuerpo de nuestros pensamientos. Igual, pensamientos negativos automáticamente ponen a funcionar mal el organismo. Se activan las hormonas del estrés, como el cortisol, que mata neuronas cuando está en exceso. Y los pensamientos positivos ya se demostró cómo activan todas las hormonas positivas, la serotonina, la dopamina, que es la hormona del placer, de la creatividad, del ser feliz, la oxitocina, que nos ayuda a comunicarnos con los demás. Entonces, por eso, en la sintergética, integramos y tratamos sobre esos niveles de energía. Y ya el otro nivel sería lo que llamamos la conciencia, el alma, esa dimensión espiritual. Eso ya en día es una realidad. La Universidad de Harvard está trabajando mucho en eso. Como cuando a través de meditación, oración, correctas relaciones humanas, que lo vamos a ir trabajando a través del programa, nos conectamos con el alma, que es esa energía perfecta, armónica, que mantiene este cuerpo en perfecto equilibrio. Es increíble. 60 trillones de células. Yo me pongo a imaginarme ese número. Es increíble. 100 mil millones de neuronas. Esas 100 mil millones de neuronas hacen 100 mil circuitos en un segundo. O sea, que lo está comunicando totalmente. Y hacen 300 trillones de programaciones en un segundo. O sea, es un potencial infinito. El que tenemos los seres humanos. Que si lo aprovechamos bien, vamos a tener salud física, emocional, abundancia en todo lo que queremos en la vida. Doctor, para resumirle a Mary, perdón, Andrés, un segundo. Para resumirle entonces a Mary, un tratamiento que se hace uno con un médico, ¿se mejora cuando uno tiene medicinas intergéticas o cuando de verdad pone pensamientos positivos o hace alguna de las técnicas que usted nos va a compartir más tarde? Sí, la medicinas intergéticas integra también la medicina clásica. No entramos en otra posición con ella. Nosotros decimos más bien medicinas complementarias porque las medicinas se complementan. Pongo un ejemplo. Hay una infección. Bienvenidos sean los antibióticos, la penicilina, porque nos va a salvar de que esas bacterias no nos vayan a acabar. Pero yo con la sintergética puedo estimular el sistema inmune, el timo, el hígado, el vaso con filtros que ahora vamos a ver. Y así voy a evitar que haga infecciones repetitivas. Entonces estoy complementando los dos tratamientos que es lo que necesitamos hacer. 268-6033, 268-6033 para que pregunten. Y de pronto si usted tiene alguna enfermedad o de pronto ha estado en algún tratamiento que no le ha ayudado mucho y considera que esta alternativa lo puede complementar, pues es la oportunidad para que hable con el médico Gabriel Jaime Gallego, médico especialista en sintergética. Doctor Gabriel Jaime, a ver, es que yo quiero devolverme un poquito porque cuando estábamos estableciendo no solo las diferencias, sino también los puntos en común, usted nos decía que, por ejemplo, en la acupuntura se trataba, se podían alcanzar menos puntos precisamente energéticos en el cuerpo y por eso esta nueva alternativa de la sintergética con un láser, que más adelante usted lo va a explicar, pues precisamente puede reactivar estos puntos. Pero también le entendí, no quiero generar aquí malos entendidos, que es que nuestro cuerpo también produce esos, es el láser naturalmente. ¿Nos puede explicar un poquito? ¿Somos energía? ¿Tenemos láser nosotros mismos? Eso lo podemos desglosar un poquito más antes de avanzar al siguiente punto para que entiendan por qué va a utilizar un láser más adelante. Bueno, el otro concepto bien importante en esta medicina bioenergética, ya lo planteaba Hipócrates, como la naturaleza interior es realmente la que nos cura. O sea, tenemos, por plantearlo así, un médico interior perfecto, una sabiduría, una inteligencia, porque era lo que decíamos. Imagínense en todos esos millones de células trabajando coordinadamente. ¿Quién las pone a trabajar coordinadamente? ¿Quién pone a trabajar el hígado con el corazón, con el cerebro, armónica y coordinadamente para que nosotros podamos estar en equilibrio y en armonía perfecta y tener esta maravilla de cuerpo físico y poder pensar, sentir, emocionarnos? Hay una inteligencia, que es la inteligencia del amor. El mismo Einstein lo planteaba. No sé, él mismo lo dijo, no sé si vamos a poder demostrar esta energía físicamente, pero lo que mantiene el orden en el universo y lo que mantiene el orden en el cuerpo físico es la energía del amor, que es la que mantiene la coherencia. O sea, hay un sabio al interior de nosotros que mantiene el orden, el equilibrio. ¿Y qué hace la sintergética? Volver a conectarnos con ese orden, con ese equilibrio. O sea, que ya es el mismo cuerpo el que se sana cuando la sintergética activa esa sabiduría interna. Bueno, Natalia, le tengo propuesta. Doctor, tenemos llamada telefónica desde Guarne. Me ayuda, por favor, dame a usted recibiendo la llamada. Cristina Calle, desde Guarne. Muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Hola, buenas tardes. Le habla Cristina, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Adelante. Voy a preguntarle al doctor Gabriel Jaime que si esa ciencia de la medicina que él trata también se puede utilizar para las personas depresivas. Sí, muchas gracias, Cristina. Vamos entonces a responderle a Cristina. La depresión también se puede aliviar, digámoslo así, con la medicina sintergética. Y otra pregunta le voy a anexar ahí. Sin medicamentos, porque muchas personas lo preguntan. Bueno, aquí hay que tener mucha claridad cuando hay depresiones severas. Realmente la persona debe tomar los medicamentos. Hasta que su médico psiquiatra considere que ya no los necesita. Ya en las depresiones leves y moderadas sí tenemos tratamientos porque se puede armonizar todo ese nivel emocional. En la depresión específicamente se altera un neurotransmisor que se llama la serotonina, que es la que nos da la alegría, el entusiasmo, la creatividad. Cuando baja ese nivel de serotonina por el estrés, por la tensión, por la angustia, por pensamientos negativos, por emociones negativas, uno puede entrar en la depresión. Entonces nosotros tenemos informaciones para activar nuevamente esa serotonina y para equilibrar todo ese nivel emocional. Hay un cerebro emocional que tiene un circuito específico y que está relacionado también con la inteligencia emocional que es diferente a la inteligencia mental. Entonces sí podemos equilibrar todo ese cerebro emocional y hay personas que se recuperan rápidamente de estas depresiones moderadas o leves. La severa se hace tratamiento conjunto, pero deben tomar el medicamento, no suspéndelo súbitamente. Y pasa mucho que suspenden estos medicamentos súbitamente los pacientes sin consultar con el médico y eso da unos efectos secundarios graves. Entonces no se deben suspender súbitamente, sino en común acuerdo con el psiquiatra. El doctor Jorge Carvajal, pionero de la medicina sintergética desde el 1980, dice que cuando tenemos una enfermedad tenemos también que tener responsabilidad de nuestra enfermedad y tener una actitud positiva. Estamos hablando de la medicina sintergética aquí en Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de ese corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz y hoy Parigüeleamos sobre la sintergética. Estamos mirando todas las posibilidades para complementar la medicina tradicional para hacer esa búsqueda de calidad de vida y de sanación en nosotros mismos. Para eso nos acompaña hoy el doctor Gabriel Jaime Gallego, médico especialista en sintergética. Vamos a ser un poquito reiterativos con su hoja de vida, pero es importante cuando hablamos de todas estas disciplinas tener conocimiento de que es médico cirujano de la Universidad de Antioquia con estudios en acupuntura china, terapia neural, homeopatía, esencias florales, bioenergética y manos para la sanación. Bueno, y antes de continuar le recordamos la línea telefónica 268-6033 y tenemos una llamada. Doctor, pero ya voy a recibir esa llamada, le voy a preguntar, a ver si me da permiso aquí, nuestra televidente. Nosotros necesitamos, además del láser, cafecito. ¿Usted también se va a unir al café o no? Natalia, ni le pregunto, porque esa es la energía que necesitamos para la tarde. Entonces vamos a recibir la llamada de Rosalba Jaramillo de Dieranjuez. Rosalba, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Muy buenas tardes para todos ustedes y felicitarlos por el programa, siempre lo veo. Muchas gracias. Entonces ya sabe que esta es la hora del café. Sin café no seguimos. Y soy adicta al café. ¿Y está tomando cafecito en ese momento? Claro que sí. Entonces espere un momentico, mientras usted va preguntando, vea, es que me saborea y todo. Mientras usted pregunta, yo voy sirviendo el tinto, ¿le parece? Sí, gracias. Bueno, yo era para preguntarle al doctor que vi que él dice que él era alérgico, tenía rinitis y yo soy un paciente de rinitis desde hace muchos años. Y yo no he encontrado pues que me quite esto, es muy molesto, incluso se me complica con sinusitis. Entonces yo quería preguntar, que el doctor dice que él se curó de eso, si fue con la bioenergética o con la sintergénica. Bueno, doña Rosalba, muchas gracias y disfrute el cafecito que nosotros también lo vamos a hacer. Respóndele, por favor. Doctor. Bueno, Rosalba, gracias por la pregunta. No, mira, yo me curé con la sintergénica porque había probado todos los medicamentos y no fue posible. Ahora, la sintergénica, entonces nos ayuda en esos casos, también como los que planteaba la pregunta anterior, donde hay a veces enfermedades que se han tomado los medicamentos, que no se mejoran, que hay efectos secundarios de los medicamentos que los afectan bastante. Entonces aquí tenemos una posibilidad de manejarlo de otra forma diferente con la posibilidad de que muchas enfermedades se pueden curar. Doctor, antes de pasar a mirar el aparato que usted tiene, cómo trabaja con la energía, explíquenos un poquito, a ver, cómo es que tenemos energía en nuestro cuerpo, cómo es que funciona esa energía en nuestro cuerpo. Háganoslo bien simple, que podamos entender las personas normales y del común y luego nos explica cómo funciona el aparato. Bueno, uno de los mensajes importantes fue algo que descubrieron en la Universidad de Harvard. Hay un cardiólogo famoso, Gerson Benson, y varios de los equipos de la Universidad de Harvard. Este cardiólogo tenía pacientes hipertensos que no se mejoraban con los medicamentos, la presión subía, a veces a límites peligrosos. Él con una mente amplia se planteó, ¿existirá algo más que yo le pueda ofrecer a estos pacientes para que esa presión tan alta no los vaya a afectar gravemente? Y él leyó por allá algo del Daila Lama que decía que los monjes tibetanos activaban lo que se llama el parasimpático, que es el sistema que nos relaja, que nos pone en equilibrio, en tranquilidad, y que si se activa bajaría la presión. Él con la mente abierta se fue para el Tíbet, estuvo investigando allá los Lamas con las resonancias magnéticas, con los TAC, llegó de nuevo a la Universidad de Harvard, todo mundo alerta a ver qué era lo que iba a decir y lo que dijo fue y lo que aprendí de esos monjes es que ellos son capaces de activar el sistema parasimpático. Pueden vivir en relajación, pueden mantener una presión baja, pueden bajar el cortisol, la noradrenalina, que es lo que nos puede subir la presión arterial. y lo que aprendí de ellos es que tenemos una mente loca, así la llamo, una cantidad de grillos que es lo que tenemos que controlar. A todos nos pasa que tenemos mil pensamientos por segundo o mil emociones por segundo y como lo decía Lao Tse, eso nos lleva a que vivamos en el pasado y estemos tristes o vivamos en el futuro y estamos ansiosos y nos perdemos el presente, la alegría, la paz, la tranquilidad. Entonces, a raíz de eso ellos empezaron a él ahora algo que se llama mindfulness, que es una, vamos a hablar un poco de eso, una técnica muy sencilla de respiración, de concentrarnos en el cuerpo para estar en presente. Cuando estamos en presente estamos en contacto con el alma, con la paz, con la integridad, con la armonía, con ese ser interno perfecto que tiene todas las posibilidades de sanación. Pero ¿cómo así? Esa es la energía, esa es la energía del cuerpo, ¿cómo circula la energía en el cuerpo para poder entender cómo funciona el aparato? Ah, bueno, pero quería terminar con esto, entonces ellos encontraron un circuito que se llama el circuito de la amígdala, no lo voy a sobrecargar de nombres. El circuito de la amígdala. Amígdala cerebral, no las amígdalas de la garganta, sino la amígdala cerebral. Ese circuito se activa cuando estamos en real peligro, es el circuito de supervivencia, es cuando nos sale el tigre bengala y nosotros necesitamos salvarnos. Entonces, ahí es sobrevivencia, ahí no podemos activar el glóbulo prefrontal que es el que piensa, analiza, porque si a mí me sale el tigre bengala y me pongo a pensar, analizar cuánto corre el tigre, cuánto corro yo, me traga el tigre, ¿cierto? Entonces, la amígdala lleva la circulación a los músculos, lo saca del cerebro, lo saca del sistema digestivo donde no se necesita para yo correr más que el tigre, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema hoy en día? Que vivimos estresados, angustiados, como si el tigre de bengala se nos apareciera a cada segundo. Entonces, ¿qué activamos? El circuito de la amígdala, el circuito del estrés, eso aumenta el cortisol, eso causa gastritis, cefalea, eso lleva a la depresión. En cambio, necesitamos activar el otro circuito que es el del lóbulo prefrontal, que es lo más evolucionado que tenemos los seres humanos. Hace 40 mil años tenemos el lóbulo prefrontal. Somos los únicos dentro de la evolución, los otros animales no tienen lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es el gerente de la vida, es el que tiene toda la inteligencia, la atención, la capacidad de aprender, el intuitivo, el que analiza y toma la mejor determinación hacia el futuro. Es totalmente creativo. Entonces, necesitamos mantener activo el lóbulo prefrontal y no la amígdala cerebral para no estresarnos con la amígdala. Y aquí somos creativos, felices. Cuando se activa el lóbulo prefrontal que queda acá por encima de la ceja, especialmente el lóbulo prefrontal izquierdo, esa es la clave de la alegría, lo descubrió la neurociencia. Si ese lóbulo prefrontal está activo, alegres, felices, contentos. Pero ahorita nos va a explicar cómo lo activamos. Oiga, doctor, le cuento que usted está por ahí muy taquillero con ese circuito de la amígdala y yo creo que también le quedó sonando a los televidentes eso del tigre de bengala porque están llamando por la línea 268-6033. Diana Correa desde Francisco Antonio Sea. Diana, muy buenas tardes, paribuleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros aquí felices, aprendiendo mucho y sobre todo aplicando todo para nuestras vidas y además tomando cafecito. Yo creo que es la tarde perfecta. ¿Ya que está tomando? ¿Ya tomó el algo o no? No, pero ya casi cuando se acabe el programa. Porque lo quiero disfrutar, quiero darle también un saludito al médico Gabriel Jaime. Me alegré mucho cuando vi que había una persona pues con, pues que maneja otras alternativas diferentes como la medicina tradicional. Médico Gabriel Jaime, es que yo le quiero preguntar, yo tengo cansancio físico y agotamiento crónico. Ya he ensayado con varios fármacos que me han recetado los médicos, terapias con psicólogo, con psiquiatra, nada me ha servido. Yo quiero saber si con la sintergética hay de pronto alguna posibilidad para mí para superar esto, para sanarme, porque ya estoy muy cansada y muy agotada de manejar esto. Diana, muchas gracias por compartirnos precisamente esta inquietud y sobre todo por abrir su corazón. Ojalá le pueda servir mucho. Un abrazo muy fuerte de parte de nosotros aquí Paribolando con vos. Bueno, nosotros en la sintergética para responder la pregunta, Diana, y muchas gracias porque es una muy interesante pregunta. Utilizamos varios aparatos para evaluar, por ejemplo, con este equipo, es un equipo de láser que me permite saber si hay una fuga de energía. Si hay una fuga de energía con este láser yo la correjo, porque si hay una fuga de energía uno se va a mantener cansado, se va a mantener triste, no va a salir adelante. Entonces, con este láser que es uno de los equipos que utilizamos en bioenergética, nosotros podemos analizar si hay una fuga de energía. También analizamos con varios otros equipos si hay una sobrecarga magnética porque estamos sometidos en un mar magnético, celulares, wifi, televisores, computadores. Entonces, a veces nos sobrecargamos de carga magnética. Nosotros somos un microimán, trabajamos con miligauss y a veces nos cargamos... ¿Miligauss? Miligauss. Es la unidad de los imanes. Un gauss, un imáncito pequeñito tiene 200 y a veces nos cargamos con millones de gauss. Eso también nos desgasta, nos fatiga, nos altera el sueño. Entonces, nosotros tenemos con estos filtros podemos evaluar y con el pulso si hay una sobrecarga magnética y a la vez podemos activar el sistema de eliminación de esa sobrecarga magnética para que la eliminemos a la Tierra y ya eliminando esa sobrecarga magnética también eso te descansaría mucho porque automáticamente va a aumentar la energía. También hay algo que se llama la carga estática en la ciudad contaminada como la nuestra, en la ciudad donde hay o sitios donde hay arios acondicionados, hay una carga electropositiva y nosotros los seres humanos somos más electronegativos, tenemos más electrones que cargas positivas. Un niñito tiene muchos más electrones que nosotros los ancianos. Tampoco, tampoco, doctor. Entonces, por eso decimos nos estamos oxidando cuando estamos envejeciendo, estamos perdiendo electrones. Un remedio sencillo para botar esa carga estática es pararse en la Tierra descalzo, sin zapatos, sin medias, contacto directo con la Tierra, con la grama, uno bota la carga estática, la carga positiva y a la vez la Tierra nos amamanta, nos regala electrones. Esa es una medida excelente para subir la energía y nos cargamos de la energía de la Tierra. Nosotros estamos totalmente conectados a través de lo que se llama la red energética estamos los seres humanos conectados. Aparentemente, yo me veo aquí separado de Natalia o de Andrés o me veo separado de ustedes. No, estamos totalmente interconectados. Eso está ya demostrado y estamos interconectados con la naturaleza, con el Sol, estamos interconectados hasta con la última de las estrellas, con todas las galaxias. O sea, que tenemos una energía a nuestro servicio enorme. Entonces, si hay mucho que ofrecer en esos casos para lo que nos está planteando aquí en la pregunta nuestra amiga. Doctor, yo leía incluso que uno se conectaba como cinco kilómetros a la redonde, por eso nos cargábamos tanto en las ciudades y como usted dice, descargarnos con la naturaleza es tan importante para descargarnos del tráfico de los carros, del mal humor de la otra gente, de la negatividad de las otras personas. Entonces, por eso es tan importante. Pero bueno, ese era un comentario de lo que acaba de hacer y respuesta a nuestra televidente. Pero usted nos pasó muy rápido el aparato con el que está trabajando y yo vi unos colores. ¿Por qué no nos cuenta un poquitico? Estás que te láser. Estoy que me láser. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo es que funcionan esos colores o cómo funciona el aparato? Perfecto. Uno de los sistemas, Natalia, que el organismo maneja... ¿Lo podemos ir mostrando, por favor, mientras tanto a la cámara? Sí. Uno de los sistemas energéticos que manejamos en el organismo se llama frecuencia láser. Es una energía especial que está circulando en el organismo. Esa energía tiene que estar fluyendo. Tenemos 48 frecuencias. Son luces de alta calidad, de alta energía. Sí. Por ejemplo, cuando utilizamos láser en cirugía, eso tiene una potencia tan alta que nos sirve como bisturí. Nosotros tenemos una energía de más baja frecuencia, pero ilumina todas nuestras células. Las células se comunican unas a otras a través de luz láser. Para que ellas trabajen armónicamente, inteligentemente, tienen que tener esa conexión de luz láser. Cuando eso se altera, las células empiezan a trabajar deficientemente. Por ejemplo, las células del hígado se tienen que comunicar con luz láser para trabajar armónicamente el hígado. Si no se comunican las células, nos vamos a enfermar del hígado. Entonces, nosotros podemos evaluar con el pulso y con el láser cómo está la energía del hígado, del corazón, equilibrarla cuando la encontramos alterada. A ver, doctor, estamos en una consulta. Llegamos aquí donde usted empieza a explicar la palabra que tanto nos gusta de coquito. ¿Qué hace en esa consulta con ese láser? ¿Y qué le va diciendo? Es que el color aquí aplica porque el frío es azul, lo que nos estaba diciendo antes del programa. Si no, entonces, por ejemplo... Venga, pero con micrófono si quiere yo le tengo. Dame, si quiere, venga. Yo puedo tomar el pulso por acá. Yo aquí tengo la frecuencia a menos 10 del láser, yo la paso. Es una frecuencia de energía. Si el pulso me reacciona aquí en el hígado de Andrés, yo sé que ese... Perdió el año Andrés. Que está enfermo, que posiblemente ayer se tomó uno. No, mentiras. No, pero cuente, está bien el hígado. Y así yo puedo ir chequeando corazón, intestino, cerebro. Entonces, el láser me sirve para detectar dónde está alterada esa energía láser y corregirla con el mismo equipo. Correcto. ¿Y cuántas sesiones de pronto necesita para corregir una enfermedad? Doctor, con el micrófono, por favor, gracias. Mira, puede ir desde una sesión la sintergética. Como trata holísticamente global todos los sistemas de energía, muchas veces con una sesión es suficiente. A veces hay que hacer refuerzos. Y también se prepara un medicamento homeopático con la información que se le da al paciente. Por ejemplo, si el sistema inmune está bajo, yo paso este filtro del sistema inmune por el timo hígado vaso epífisis timo, que es el sistema energético inmune básico y luego tomo eso en un solvente que tiene unas biosemillas, la energía de unas biosemillas, es un medicamento homeopático para que el paciente se tome una gotica todos los días. Cuando se toma la gotica es como repetir la terapia que le hicimos, estamos fortaleciendo el sistema inmune cada que se tome la gotica. Entonces, ahí va a tener un medicamento homeopático a la necesidad de cada uno que va a facilitar que la terapia sea mucho más rápida. Bien, estamos parigüeleando sobre la medicina sintergética con el médico cirujano Gabriel Jaime Gallego. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre uno de esos temas que tanto nos gusta. Cuando hablamos de salud nada mejor que cuando lo podemos integrar con salud mental. Aquí estamos hablando de mente, cuerpo y espíritu y es la oportunidad de hacerlo precisamente porque parigüeleamos sobre qué es la sintergética con Gabriel Jaime Gallego, médico especialista en sintergética, médico cirujano de la Universidad de Antioquia con estudios de acupuntura, acupuntura china, terapia neural, homeopatía, esencias florales, bioenergética y manos para sanar. Natalia, pero uno de los momentos más felices del programa siempre es cuando nos llaman, entonces por favor, línea telefónica 268-6033, tenemos nueva llamada. Claro que sí, mente, cuerpo y alma y hoy aprendimos que hay 14 cuerpos energéticos y tenemos una llamada desde la floresta. Herminia Santa, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, encantada porque nos está llamando hoy, no nos había llamado antes. Nunca, no me he podido comunicar, es súper difícil. Pero sí nos ve. Sí, claro. adelante doña Herminia. Bueno, quiero preguntarle a doctor, yo soy muy alérgica a estar tomando remedios pues de farmacia, me aguanto mucho las enfermedades y todo por no estar tomando remedios de farmacia. Me gusta mucho todo lo que se llama homeopático, y ahora que lo oigo hablando a él de esa nueva energía que digo yo, quiero preguntarle, ¿esto me servirá a mí para la diverticulitis? Tengo una diverticulitis súper intensa, entonces no sé qué hacer porque me duele mucho el estómago y todo lo que me como me cae mal, entonces no sé si esto me servirá. Claro que sí, doña Herminia, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros, doctor. Bueno, doña Herminia, gracias por la pregunta. El divertículo para los que no lo conocen pues es una especie de tetica que le sale allá al colon, hacia afuera o en el intestino delgado o en el estómago. El problema es cuando esos divertículos se inflaman, son muy dolorosos y lo que hay que tratar es de que no se inflamen. Ellos pueden estar toda la vida sin causar ningún problema, entonces sí se puede manejar. Una de las terapias, por ejemplo, con este láser, tranquilo, yo le voy a atender el micrófono. Con este láser, nosotros aplicamos una ampolleta acá que se me quedaron, pero acá aplicamos la ampolletica donde tengo el dedo y hay una ampolleta que tiene toda la información de lo que es antiinflamación, antidolor en el organismo. Cuando yo aplico en el sitio en los divertículos esa antiinflamación y ese antidolor con este láser es como penetrar y llegar al divertículo y desinflamarlo y eso te va a quitar el dolor y va a evitar que se inflame. Y también se puede trabajar con este láser que tiene colores y hay colores antiinflamatorios. Por ejemplo, yo pasaría este rojo. Mostrémoslo a la cámara, por favor. Este rojo yo lo pasaría y luego pasaría un azul, o sea, haría una parte rojo y una parte de azul. Eso, este sería el rojo, aquí pasaría luego el azul, eso es totalmente antiinflamatorio. Venga, ¿y por qué no aprovechamos ya que estamos hablando de los colores? ¿Qué es lo que hace cada uno de los colores? Que ahora medio lo habíamos esbozado pero no nos queda mucha claridad. Pero déme un segundo, o sea, que con la inflamación, si hay una persona que tiene una inflamación que se puede ver porque en el divertículo no se le ve, si tiene una inflamación de pronto un deportista en el brazo, en una cita ¿esa inflamación baja o se le alivia el dolor? Mira, por ejemplo, una articulación inflamada en un deportista o en una artritis, aplicamos el láser antiinflamatorio, aplicamos la ampollética con la información porque aquí trabajamos con información pero esa información llega hasta la articulación o al sitio de la inflamación porque este láser penetra 30 centímetros. si yo lo aplico en una articulación automáticamente va a llegar la antiinflamación es como si lo estuviera infiltrando con una sustancia. Sí, entonces sí le va a funcionar inmediatamente a quitar la inflamación y el dolor. Ahora sí, Andrés, los colores. Si aprovechemos que lo tenemos aquí yo le voy a sostener el micrófono para que usted pueda mostrar muy, muy, muy bien los colores allá en la pantalla. Listo. Entonces, cada color tiene una aplicación por ejemplo el azul es un color que lo utilizamos mucho cuando hay alergias cuando hay una rinitis alérgica usualmente la rinitis alérgica uno de los causantes es el frío y lo que representa en el color el frío es el azul el azul por eso es un color frío. Entonces yo puedo empezar a aplicar frecuencias del láser y le puedo dar intensidad un azul muy suave luego le voy dando un azul más fuerte hasta que le doy un azul muy fuerte y esa es la forma de sensibilizar al frío. Así la persona puede fortalecerse frente al frío o si hace alergia con el cambio de temperatura uno le da rojo también. Entonces el color... El rojo por ejemplo ¿qué sería? El rojo hay muchos alérgicos que no solo es al frío sino cuando hacen un cambio de temperatura cuando están por ejemplo en el calor y pasan al frío y se verse automáticamente empieza su reacción de la rinitis alérgica entonces utilizamos ese cambio de rojo azul y el azul también implica alergia al frío pero al frío emocional o sea cuando un niñito no solo hace alergia al frío físico sino que el papá se va de viaje porque tiene que trabajar un mes en ese mes el niño se descompensa su alergia a su asma hay alergias emocionales por fríos emocionales también que los podemos trazar también con el color o con alguno de los filtros. Doctor Gabriel Jaime yo lo veo muy emocionado sin su micrófono pero entonces me hace el favor y lo tiene para que le pueda responder la llamada a Matilde Álvarez desde El Rodeo Matilde muy buenas tardes parigoleando con vos Matilde la escuchamos Buenas tardes ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Muy bien ¿y usted? Nosotros muy bien aprendiendo mucho Hay que aplicarlo ¿sí señora? Bastante bastante Cuéntenos Bueno y me encanta el programa lo veo cuando puedo porque a veces tengo muchas cosas pero me está encantado Eso sí me parece muy bien y siga llamando 268-6033 para quienes apenas están viendo cómo llamar Yo quiero preguntarle con todo el respeto y creo que yo soy también de la de Antioquia entonces yo soy enfermera y quiero preguntarle si su esta nueva no creo que sea muy nueva sino que uno no sabe nada sirve para el espectro del autismo y si si se puede ayudar pues algo muchas gracias y me encanta me ha encantado todo lo que nos ha enseñado Bueno y a nosotros nos encanta que nos llame y que esté aquí muy 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 abiertas y con la mente abierta como una esponja a recibir toda esta información un abrazo muy fuerte de Parigolando con vos Gracias Matilde por la pregunta realmente el autismo es una enfermedad de difícil manejo para todas las medicinas porque el paciente se desconecta de la realidad está en su propia realidad entonces aquí si hemos tenido algunas experiencias positivas pero necesitamos hacer un tratamiento integral aquí sí necesitamos que participe en todas las medicinas que participe psicología que participe psiquiatría que participen todas las medicinas posibles para ayudarle los neurólogos son muy importantes hay esperanza no podemos perder la esperanza porque si hemos visto mejoría aunque es de las patologías difíciles para manejar en medicina pero si se puede intentar hacer algo por ellos Muchas gracias doctor doctor hablemos del lóbulo prefrontal porque es importante que tiene que ver este lóbulo con la neurociencia con la sintergética bueno es muy importante porque este fue el gran descubrimiento que hicieron en Harvard con la neurociencia donde el lóbulo prefrontal izquierdo es el centro de las emociones positivas y cuando él se activa tenemos la máxima inteligencia la máxima atención la máxima creatividad estamos en contacto con el ser interno con el alma si lo queremos ver con el cuántico con Dios pero hay un ser perfecto dentro de nosotros un ser oro decimos nosotros ese ser puede poner en armonía en equilibrio y nos ponen en felicidad que vinimos a la vida a ser felices a venir en armonía en equilibrio en salud física emocional y eso es lo que se ha hecho es que el lóbulo prefrontal es clave mantenerlo activo porque si está activo ese es el gran gerente de la vida ese analiza ese piensa ese pone todo en orden saca las mejores conclusiones y proyecta el mejor futuro cuando estamos en lóbulo prefrontal hay abundancia a todo nivel abundancia de salud física abundancia económica abundancia intelectual abundancia en las relaciones humanas de calidad o sea que ese es uno de los grandes descubrimientos que hace Harvard en relación a la neurociencia entonces hay que mantener muy activo ese lóbulo frontal y el lóbulo frontal cuando está activo frena la amígdala que decimos que es el centro del estrés entonces tenemos que hacer todo lo posible para mantener activo el lóbulo frontal ahí vamos a encontrar todo el potencial infinito para lograr como seres humanos lo que queramos lograr Bueno doctor Gabriel Jaime les vamos a recordar a los televidentes la línea para que lo aprovechen a usted para que le pregunten 268-6033 entonces aquí podríamos sacar una conclusión tenemos ese switchecito lo debemos activar siempre y qué tal si usted nos da algunas pautas para activar precisamente ese lóbulo prefrontal Bueno hay pautas que son muy sencillas muy simples todos lo podemos aplicar Sin tener que ir permítame un momentico que lo interrumpo porque la idea es que ustedes ahí que están tomando nota que les demos tiempo para que cojan lápiz y papel obviamente vamos a hablar de las terapias pero que ustedes pero que ustedes lo puedan hacer desde sus casas porque a veces no tienen acceso a todas estas consultas Doctor, pero entonces le vamos a pedir un favor lo vamos a desarrollar en un minutico porque en este momento tenemos llamada tenemos una llamada muy buenas tardes Pariboleando con vos me dice el nombre por favor adelante Buenas tardes ¿Cómo está? Doña Vanessa ¿De dónde nos llama por favor? Desde Itagüí ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Encantada con ese programa y fascinada con ese invitado que tienen hoy Nosotros también estamos encantados y qué bueno que le esté sirviendo el mensaje que hoy nos está dando el Doctor Gabriel ¿Tiene alguna pregunta para él? Sí, puntualmente Tengo una conocida de 25 años que manifiesta unas enfermedades hace más o menos seis meses Le han hecho muchos exámenes y no le encuentran qué enfermedad tiene ha estado en varios hospitales entonces me gustaría saber si lo que el Doctor maneja podríamos como salir de la duda que lo que tiene esta niña porque le han hecho resonancia hasta de todo y no saben los médicos no le arrojan ningún resultado a los médicos Bueno señora muchísimas muchísimas gracias a usted por paribolear con nosotros Doctor Muchas gracias por la pregunta Mira sucede mucho eso donde todas las analíticas todos los exámenes TAC resonancia laboratorios son normales y el paciente sigue súper enfermo esos casos específicos son claves poder evaluar energéticamente qué está pasando con ese paciente porque desequilibrio energético tiene que tener en algún sistema entonces nosotros con lo que hemos mostrado de láser de los filtros otro láser que tenemos especial podemos ir evaluando energéticamente cuáles son las alteraciones que tiene la paciente y empezar a equilibrar armonizar y recuperar esa memoria de salud que pueda llevar a recuperar totalmente la paciente entonces a nosotros nos llegan muchos pacientes de ese tipo porque se vuelve un drama no se puede aclarar qué tienen y el paciente sigue mal entonces energéticamente tiene que haber alteraciones y hay que buscarlas y equilibrarlas para poderle ayudar cuando hablamos también de energéticamente ustedes también pueden ver que algo también pasó en el pasado algo que los que pronto cuando estaban chiquitos los trastornó y vuelve y aparece también esta parte como psicológica esto también lo pueden ver desde la sintergética esa pregunta Natalia es súper importante siquiera me la hiciste como seres humanos podemos heredar ya está comprobado podemos heredar no solo un cuerpo físico que está en nuestros cromosomas en nuestros genes sino que podemos heredar comportamientos emociones de nuestros antepasados tatarabuelos bisabuelos abuelos padres y de ahí para atrás hasta Danieva pero se sintetizan esas cuatro últimas generaciones por decir algo todos conocemos rasgos de alcoholismo donde el tatarabuelo era alcohólico entonces el abuelo también entonces el padre también y entonces los hijos también eso se hereda puede que uno no lo desarrolle y lo que hay que hacer es no desarrollarlo y si a uno le llega esa información uno sanarla para sanarla para las futuras generaciones nosotros en Sintergética tenemos formas de sanar esos antepasados sanar esas informaciones que traemos de los antepasados y que pueden estar generando enfermedad igual un parto un embarazo puede ser un trauma para un ser humano para unos más para otros menos pero todo parto puede ser traumático y eso puede quedar en el inconsciente generando enfermedad por ejemplo hay muchos seres humanos que tienen miedo pánico a salir a la calle a que cualquier mínimo sufrimiento los descompensa y fue porque el parto fue traumático entonces se puede ir a ese pasado y sanar ese momento del parto para que esa persona se pueda recuperar es importantísimo y es otra de las partes importantes de la Sintergética y que también hay corrientes como las constelaciones familiares que lo tratan Bueno doctor Gabriel Jaime yo creo que los televidentes ahí están diciendo que rico puede ir a una consulta con ustedes una consulta intergética pero como no todo el mundo tiene acceso o la posibilidad después de ir donde ustedes habíamos quedado con ese compromiso y que nos dé algunas pautas para la activación del lóbulo prefrontal que nos puede ayudar a que nosotros mismos busquemos esa cura o por lo menos aliviar un poco esas dolencias que tenemos Bueno realmente es sencillo y lo podemos hacer lo importante es tener la disciplina para hacerlo Herb Benson el cardiólogo que les comenté que estuvo con los monjes él empezó a enseñarles a los pacientes hipertensos y a los pacientes después de las cirugías cardíacas y empezó a ver cómo la presión se estabilizaba cómo los pacientes después de la cirugía se complicaban menos y ahí fue donde empezó todo el estudio de mindfulness que al final les vamos a dejar la forma de entrar a ver esto en YouTube el primer ejercicio esencial es organizar el tiempo al levantarnos es bueno cuáles son las tareas más importantes hoy las anoto y las voy a realizar porque es que a veces tenemos un millón de cosas que hacen en el día no organizamos y nos pasamos para un lado para el otro y al fin no hacemos nada y eso nos ayuda a como aliviar el estrés cuando yo soy ordenado y organizo el día automáticamente me activa el lóbulo prefrontal y me desactiva la amígdala me desactiva el circuito del estrés no voy a estar estresado y prendo el gerente ejecutivo que es el lóbulo prefrontal mire que ejercicio tan sencillo eso ya lo demostró repítelo organizar el tiempo como lo organizamos en la mañana planear en la mañana que es lo que voy a hacer listo voy a hacer estas 10 cosas y lo otro por ahora ya lo desecho pero hago esas 10 cosas bien hechas y porque en la mañana y no por ejemplo la noche anterior o tres días antes eso me hace como que empieza el día mejor es para empezar el día en la noche lo que hay que hacer es cerrar la pantalla del computador que es cerrar la pantalla del computador devolver la película de lo que hicimos desde el momento antes de dormir hasta que nos levantamos así yo cierro la pantalla porque si no cierro la pantalla uno sigue pensando toda la noche y hay insomnios por eso y ya me pregunto bueno qué lección te voy a aprender hoy porque uno todos los días aprende lecciones si uno le pide al alma a Dios los cuánticos hablan del doble tenemos un doble como lo tienen todas las estrellas y ese cuántico o esa alma nos va a dar respuesta de lo que debemos aprender y luego uno puede dormirse imaginándose una luz naranja aquí un sol naranja una llama naranja eso nos permite entrar a lo que se llama un astral superior un estado en el sueño donde nos vamos a conectar con maestros con guías espirituales vamos a aprender porque muchas veces nos vamos al sueño por un astral inferior por acá por eso cuando todo el mundo sabe que dice come una bandeja paisa y se acuesta eso son pesadillas aseguradas eso son sueños intranquilos porque se va a un un astral inferior entonces esa es otra guía importante en esa conexión que usted hace con esa luz naranja y con maestros usted nos pasó ahorita muy rápido la importancia de la oración porque por ejemplo vemos que cuando una persona está enferma todos oramos en cadenas y entonces la persona se alivia más rápido bueno ese es el otro punto para activar el lóbulo prefrontal el gran gerente de la vida el gerente de la salud del equilibrio y lo que nos posibilitaría conseguir lo que queramos lograr en la vida tenemos un potencial infinito que si lo aprovechamos vamos a conseguir lo que queramos en la vida entonces meditación mindfulness al final van a tener una posibilidad les voy a dejar como entrar a youtube donde hay mindfulness la meditación guiada por por un autor que enseguida lo vamos a ver entonces aquí lo que tenemos que definir es no importa a partir de sus creencias de su filosofía de vida entonces funciona o el mindfulness que lo hemos tratado aquí en Prevaleando con vos o la meditación o la oración tendrían el mismo sentido precisamente para la activación del lóbulo prefrontal tienen el mismo sentido es entrar en contacto con ese ser perfecto con el presente parar esa mente nosotros decimos mente loca grillos que saltan en todas las direcciones y que nos sacan para el pasado para el futuro y no nos dejan vivir ese presente ese presente es de paz perfecta es lo mismo que el cuerpo físico el corazón vive en presente si el corazón en cada latido se guardara una goteca en unas horas estaríamos muertos pero el corazón no se pone a pensar bueno y hoy que voy a hacer y a la tarde que voy a hacer y mañana y no él está en el presente segundo a segundo y el presente del corazón que es perfección amor lo da todo entonces la meditación la oración mindfulness nos va a ayudar a conectarnos con ese ser perfecto que hay dentro de nosotros son ejercicios muy simples de respiración conectarnos y seguir nuestra respiración como entra el aire como sale inflar un poco el estómago luego botar el aire luego recorrer todo el cuerpo agradecerle a todo el cuerpo poco le agradecemos a nuestro cuerpo de corazón todo lo que hay por nosotros el hígado el cerebro poco le agradecemos entonces parte de lo que van a ver en mindfulness es ir recorriendo el cuerpo y agradeciéndole a cada órgano el gran servicio que nos está prestando entonces meditación oración mindfulness es clave y en youtube van a ver ejercicios muy prácticos dirigidos y en las relaciones entonces personales que debemos hacer ayer hablábamos nada más de comunicación acertiva ustedes nos hablan de abrazar de sonreír háblenos un poco de esto esa es la otra parte clave que ha encontrado la universidad de harvard cuando los seres humanos tienen relaciones humanas de corazón a corazón no como el círculo el círculo tiene un punto en el centro y ese soy yo entonces yo me relaciono con el otro pero desde mi ego o sea este que me va a dar este que me va a ofrecer a este que le saco o sea satisfacer mis necesidades a través del otro eso es totalmente egoísta eso lo han evaluado en escáner y una persona que está en esas condiciones activa el circuito del estrés sí entonces se va a enfermar porque activa el cortisol la adrenalina de eso va a enfermar yo me tengo que unir a la otra persona de corazón a corazón entonces es un elipse el elipse son dos círculos entonces tiene dos centros tu centro y mi centro ahí sí podemos compartir estamos hechos para estar en total conexión el universo está en total conexión en total integración lo que decíamos el cuerpo físico 60 trillones de células pero totalmente integradas coordinadas porque si un grupito le diera para salir por un lado otro por el otro caos total igual si yo me relaciono armónicamente y te veo a ti como un ser perfecto un ser de luz un ser de amor eso somos los seres humanos doctor Gabriel Jaime y aquí estamos hablando de la interacción con el otro de la relación con el otro pero también de la relación con nosotros mismos sería otra de las pautas de esas palabras positivas porque es tan importante el uso de muchas muchas palabras positivas hacia nosotros mismos y hacia los demás correcto entonces yo me tengo que relacionar con el otro para ayudarle para ser compasivo para compenetrarnos para complementarnos y para crecer juntos si me relaciono de corazón a corazón de amor a amor tener mucha compasión por el otro ser humano cuando un ser humano está agresivo está violento ese ser humano ha sido fruto ha tenido desamores traumas está viviendo su propio drama ayude a salir de ese drama no lo enredemos más con nuestro ego y con nuestra crítica y con nuestro juicio pero para lograr eso ya viene lo que tú estás planteando Andrés necesitamos primero estar en armonía con nosotros mismos en paz absoluta con nosotros mismos cómo estamos en paz con nosotros entrando en contacto con el ser interno con ese ser armónico con esa paz con meditación oración mindfulness y activando el prefrontal y así yo ya sí puedo relacionarme armónicamente con los demás Doctor Gabriel Jaime creo que podríamos paribiliar y paribiliar pero se nos acabó el tiempo estamos muy agradecidos con usted Andrés nos despedimos les damos las gracias especialmente a ustedes televidentes por acompañarnos todas las tardes a las 4 de la tarde aquí en Telemedellín nos despedimos hoy de Pariboleando con vos les deseamos un feliz fin de semana y les decimos también que se queden aquí en nuestro canal en Telemedellín siempre con vos y le damos a la próxima y le damos a la próxima Gracias por ver el video.